La Hora de la Hora de la Paz No, no lo vayan a dejar. No, 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 por aquí no. Viste que los sacan grandes. No, 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 no. No, 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 no. Más arriba, un poquito, más arriba. Dejen tantito, por favor. Dejen tantito, por favor. Dejen tantito, sí, porque no están... Para ver tu pan. Dejen tantito, ya no le muevan. Ahorita le muevan. Dejen tantito, ya no le muevan. Ahorita le muevan. No, por favor. ¡Ahorita le muevan! Muy bien. Luce. María. ¡Esto! ¿Qué le muevan? Sí, le muevan. Todo. 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 ¡Gracias! 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 Hace mucho tiempo que eras tú mi amiga Compartías mi lecho y hasta mi comida Y voy por la calle, tú vas a mi lado A tu miel presencia, ya me he acostumbrado Soledad, 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 soledad Y así baila la familia castañera En fin, no te va nacional ¡Oaxaca! ¡Oy, oy, oy, oy! En el amor, en el mar, en el mar Esto va A los siete cubriaperos Hay algo en mi no te está nacional ¡Oaxaca! El día que me muera, que me muerde en mi sombrero Yo me jodé recuerdo El día que me muera, que me muerde en mi sombrero Yo me jodé recuerdo 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 y miraban hacia adentrán, todo lo conseguido, que lo vuelven a quitar, todo lo conseguido, que lo vuelven a quitar, aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio. Gracias por ver el video.